Hola, soy Lilian Roballo, editora del Empaque y Conversión y hoy me encuentro con Ricardo Rangel, jefe de gestión de Empacor. Muchas gracias por esta entrevista Ricardo. A ustedes, muchas gracias. Bueno, en primer lugar quisiera preguntar qué significa para Empacor la apertura de esta planta de reciclaje. Ok, pues bueno, muestra parte del compromiso que tiene Empacor frente a los temas de sostenibilidad. Para nosotros es claramente una prioridad trabajar en temas de reciclaje, aprovechamiento, gestión de materias primas reciclables que nos puedan contribuir dentro de nuestro proceso. En este caso con Tetra Pak las oportunidades son todas, las fortalezas también, porque es un material que no ha tenido tantos usos. Claramente el material reciclado que usa Tetra Pak tiene un aporte de fibra virgen importante. Eso significa que para nuestro proceso ofrece unas garantías desde el punto de vista de una acuidad, desde el punto de vista de seguridad y finalmente abastecimiento. Estamos recién iniciando, pero estamos muy contentos. Claramente Empacor es una empresa que vive el reciclaje y pues para nosotros es fundamental ese tipo de alianzas. Gracias. ¿Cuál es la capacidad de reciclaje actual de esta planta? La planta de Tetra Pak tiene una capacidad de reciclaje mensual de 100 toneladas, pero pues esto es recién el inicio. 100 toneladas realmente es un número pequeño para nuestras necesidades de producción, pero si vemos que el tema funciona y desde el punto de vista de calidad y abastecimiento se logra obtener unas garantías, seguramente pues se va a ampliar, pero actualmente esa es la capacidad. ¿Y cuánto se espera hacia el crecimiento de la tasa de reciclaje de envases de Tetra Pak en esta planta? Bueno, ese es un tema más que está orientado desde el punto de vista de Tetra Pak. Ellos son los que están haciendo las campañas, la promoción, de todo el tema de mejorar esa tasa. Esa es una tarea más de ellos. ¿Qué expectativas tenemos nosotros? Actualmente entiendo que están en un 10, 11 por ciento. Ellos nos han manifestado que la idea es llegar a un 15, 20 por ciento, entre un 18 y 20 por ciento para los siguientes dos años, lo cual pues sería muy importante porque nos va a permitir a nosotros mejorar el aporte de fibra virgen base Tetra Pak dentro de nuestro proceso. ¿Qué factores fueron decisivos para que se pudiera cristalizar esta nueva planta, para que se pudiera crear esta nueva planta? ¿Qué factores fueron determinantes? Bueno, creo que inicialmente la idea de Tetra Pak de no contar con un aliado estratégico en Colombia que permitiera facilitar ese tipo de procesos fue fundamental. Entonces creo que hubo dos componentes. Uno, por parte de Tetra Pak la necesidad de mostrar ante el mercado que es un empaque reciclable, para ellos eso es importante y desmitificar un poco esa imagen que su material realmente es cero reciclable. Aquí se está demostrando todo lo contrario. Y por el otro lado, para nosotros es importante mejorar la relación de material que no ha tenido tanto uso y Tetra Pak nos ofrece esta alternativa. Entonces digamos que se ven dos necesidades y con un tema de ingeniería que realmente no es tan complejo se logra cristalizar ese propósito que ya hoy día es una realidad tanto para Tetra Pak como para Empacor. ¿Cuál va a ser el uso que se le va a dar a esos materiales de desecho? Bueno, básicamente son dos. Por el lado, se van a generar dos materiales. Por un lado es polialuminio, que es polietileno de baja densidad y aluminio y por otro lado es fibra virgen de celulosa. Entonces en el caso del polietileno de baja densidad se va a usar con una compañía que se llama Río Orión y ellos lo que van a hacer es materiales de infraestructura tales como tejas, paredes, muebles, modulares, entiendo que hacen ese tipo de cosas. Y en el caso de la fibra, sí va a ser utilizada 100% por nosotros para nuestro proceso de fabricación de papel de alto gramaje. ¿Qué rol va a tener la comunidad de recicladores en Bogotá a partir de esta nueva planta? Actualmente ellos juegan un rol absolutamente importante dentro de nuestro proceso en cuanto a que son nuestro abastecedor principal de materia prima y para nosotros es muy importante trabajar directamente con las familias. Se trabaja si bien con intermediarios, para nosotros es muy importante llegar al pequeño reciclador. Entonces esto abre una nueva posibilidad para ellos. Claramente un reciclador no es selectivo en lo que recicla. Él busca reciclar metal, plástico, madera. En este caso va a ser una nueva fuente de posible reciclaje. Para ellos el Tetra Pak no está dentro de sus alternativas naturales de negocio pero en este caso se abre una nueva posibilidad y finalmente va a ser un gana-gana para todos. La sociedad, la industria y nuestros hijos también que son los que van a tener una industria más sostenible en el desarrollo de procesos. ¿Aproximadamente cuántas personas de esta comunidad se van a ver beneficiadas con la operación de esta planta? Pues te hablo que directamente trabajamos con 1.200 familias. Entonces te hablo que son 1.200 familias, multiplica por 3 que naturalmente es como el núcleo familiar o incluso más. Entonces te hablo que son 6.000 personas, números pues muy gruesos pero que se ven beneficiadas con este tipo de implementaciones. ¿Desde qué punto de vista esta planta es única en Colombia? ¿En qué aspectos resulta que Empacor es única en Colombia? Desde el punto de vista de la alianza Tetra Pak somos únicos porque es la única empresa que hace este tipo de proceso desde el punto de vista de aprovechamiento de la fibra. Entiendo que tienen otros desarrollos pero como industria de papel que utilice fibra de Tetra Pak para fabricación de empaques somos únicos. Pues eso nos hace diferentes y creo que refuerza más nuestro compromiso desde el punto de vista de ser amigables con el medio ambiente y de aprovechar al máximo todos los materiales que nos sirven dentro del proceso en la gran industria. Cartón, papel, papel periódico, caja plegadiza, en fin. Eso es un mundo y creo que muestra el interés de Empacor de seguir trabajando en ello. Muchísimas gracias Ricardo, muy amable.